Aunque parezca increíble, un alejado poblado que se ubica a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Grau, en Apurímac, ha logrado mantenerse alejado del coronavirus. Nos referimos a Turpay, una localidad en la que habitan más de mil personas y que ninguna de ellas ha sido alcanzada por la COVID-19. Este es el distrito de Turpay, ubicada en Apurímac, y aunque usted no lo crea, es la única ciudad libre de COVID. ¿Cómo lo hicieron? Aquí te lo contamos. Según sus autoridades, las medidas se tomaron desde el primer día. Ellos aislaron su comunidad cerrando fronteras y sensibilizando a su población a respetar las medidas de bioseguridad. Así como practicaron las cuarentenas preventivas, con las personas que llegaban de fuera o pobladores que regresaban a su terruño. Las 24 horas. Cada persona que ingresaba, bien controlado y directamente a su aislamiento. Hemos tenido cuatro locales y instituciones educativas que nos han prestado para poder hacer pasar su cuarentena. Así también en todo el distrito, letreros con diferentes mensajes reforzaron la información brindada por las autoridades. Póngase la mascarilla, por favor. Manténlo a la distancia. Ninguna casa ni negocio de la ciudad se quedó sin un balde y jabón para el respectivo lavado de manos y las mascarillas fueron repartidas de manera gratuita. Así también se llevó un buen control médico de sus pobladores y se tomaron pruebas rápidas. Hemos aplicado a lo largo de estos meses 420 pruebas rápidas, de las cuales nosotros hasta la fecha no tenemos casos positivos acá en el distrito de Turpay. Si bien se muestran orgullosos y están contentos de tener cero casos COVID, el trabajo en Turpay continúa. Ellos aseguran que no bajarán la guardia y seguirán en la lucha preventiva contra el mortal virus.